Bienvenidos a la gran ciudad, donde la orbe nocturna se viste de rumba. Todos aquí se preparan para festejar, enamorar y bailar. Porque hoy es viernes de parranda. Voy al baño, buena. Te veo adentro. Ok, te espero. Acá no se puede ni respirar. ¿Linda? ¿Linda? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Linda. Me estoy ahogando entre tanto humo. La nicotina me debilita. Un típico caso de convivencia urbana. Necesito ayuda. Manes X, ¿dónde están? Puntera está en graves problemas. ¡Auxilio! Ay, pida triste. ¿Qué? Ay, mamá. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Juan Dólar. ¡Ramiro! Ayúdenme. Estoy dentro de un lugar público, absorbiendo humo de cigarrillo. Fumadores que no respetan los lugares públicos. Esta es una misión para los Manes X. Miren, ¿qué es eso? Es un fresco mentolado con filtro de carbón. No, eso es un poco de Manes X allá. ¿Qué está pasando aquí? No, nada. Cero estrés. ¿Uno para relajarse? No, 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 no. Nos enfrentamos a un grupo de fumadores. Esto está mal. Todos los ambientes públicos deben estar libres de humo. Está en lo cierto, doctore. Este es un claro caso de convivencia urbana. Vea, un cigarrillo le roba siete minutos a la vida. Si usted se fuma medio paquete al día, en dos meses va a tener un día menos de vida. Fumar no es sexy. Amarilla las uñas, negrea los dientes, hace salir arrugas, manchas y causa mal aliento. Fumar disminuye la función sexual. Pero si así y todo quieres morirte, oler mal y ser malo en la cama, bueno, hazlo. Pero no enfrente de los que no fumamos. Nosotros no queremos terminar así por tu culpa. Tranquila, mi amor. Esto no va a dañar nuestra relación. Uy, no quiero verme inmunda y oler mal. Misión cumplida. Y una vez más, la gente puede rumbear en un ambiente sano sin la presencia del mortal humo del cigarrillo, gracias a los manes seques. Linda. Acá estoy. Linda.